El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, realizó este jueves un recorrido por los seis centros de acopio instalados por distintas dependencias federales y del gobierno del Distrito Federal en la Plaza de la Constitución, que reciben las donaciones de la sociedad mexicana para las personas afectadas en el país por los fenómenos climáticos. Acompañado por su esposa Angélica Rivera de Peña, el titular del Ejecutivo Federal expresó su agradecimiento a la sociedad mexicana por la solidaridad que ha demostrado para apoyar a las familias damnificadas. Agradeció además a las distintas entidades gubernamentales que han dispuesto centros de acopio para apoyar a los mexicanos que están en contingencia. Peña Nieto exhortó a los mexicanos a continuar contribuyendo de forma solidaria para ayudar a quienes más lo necesitan, pues la contingencia, dijo, no ha concluido. Peña Nieto precisó que este es el momento para ayudar a quienes más lo necesitan y añadió que en el recorrido por los centros de acopio pudo constatar que las ayudas que llegan están ordenadas y organizadas. Enrique Peña Nieto informó que desde los centros de acopio instalados en la Plaza Constitución, más de 562 toneladas de ayuda han salido para apoyar a las familias en contingencia. Dijo que en el país hay instalados 1.172 centros de acopio, muchos de ellos bajo el resguardo, supervisión y coordinación de autoridades locales. En el caso de los correspondientes al gobierno de la República, son coordinados por la Secretaría de la Defensa Nacional, que además de organizar este gran trabajo de acopio, está dedicada a hacer llegar estas despensas a la gente que más lo necesita. Por otra parte, dijo que el gobierno federal lleva a cabo un monitoreo continuo de las lluvias y sus efectos en el país. Para nuestra audición noticias informó Raúl Saneli.